¡Gracias! ¡Gracias! Y ya va a haberse un poco atrás ¡Gracias! Última salida, última salida de cada uno Dale con todas Dale Kevin, última salida con todas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es un día en la espécie! ¡Bueno, eso es un día en la espécie! ¡Ya es eso! ¡Premiando a todos! ¡Bien! ¡Bien! ¡A las cinco de la tarde! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien final! ¡Bien final! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno por los dos! ¡Todo bueno esa batalla! Los jueces van a deliberar van a decidir algo A las half Me recuerdo a todos los asistentes ¡Esto es Tennessee! ¡Es la S Voybol FThiske! ¡Estamos en la final de iniciación! Final de iniciación Más tarde la competición entre los Masters ¡Gracias!